La Casa de Libra Muchachita, caminando así tan bonita Te quiero para mí, muchachita Yo no creo que es verdad Serás un sueño o realidad Muchachita, me debes perdonar Tan bonita, te quiero preguntar Muchachita Con ese cuerpo encantador Porque estás ahora como yo Muchachita, ven acá A mi lado al comenzar Deja que tu risa me haga feliz Muchachita Muchachita, por favor ¿Quién es? ¿Quién es? Come back Pretty woman Walking down the street Pretty woman Escúchame Pretty woman Te quiero, te quiero My pretty woman Maestro Maestro La Casa de Libra Entertainment 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 ¡Suscríbete!